Vamos a hablar ahora de las necesidades nutricionales para la población general. Bueno, vamos a comenzar con la ingesta energética. Siempre hablamos de que hay que mantener un peso adecuado, lo hemos hablado en vídeos anteriores, mantener un índice de masa corporal normal y esto se logra haciendo que el aporte de energía, es decir, lo que consumimos de energía, sea lo mismo que gastamos. El gasto energético mayor se da con el metabolismo basal y luego viene el gasto por actividad física. Dependerá el tipo de actividad física y la intensidad de la duración, el gasto energético que se ocupará en esta. Otros gastos energéticos menores son el efecto térmico de los alimentos, es decir, cuánto gastamos energía en el consumo de alimentos y también en la ocupada en la termogénesis, por temblor, es decir, cuando nos exponemos al frío. Bueno, para estimar el gasto hay muchos métodos y muchas fórmulas. Vamos a dar acá dos que son más factibles de poder realizarse. Una es la fórmula de Harris-Benedict que se usa en general en el paciente crítico y lo que necesitamos, los datos que necesitamos de ese paciente va a ser el peso que vamos a utilizar en kilos, la talla que la vamos a utilizar en centímetros y la edad en años. Van a ver acá en esta fórmula que hay un valor para hombres y otro para mujeres. Una vez que nos da el primer resultado, que es el gasto metabólico basal, lo multiplicamos por un factor de actividad y luego lo multiplicamos por un factor de estrés. Obviamente, si el paciente está en cama, el gasto energético será inferior que aquel que puede caminar. Igualmente, el factor de estrés, una cirugía programada, por ejemplo, supondrá menor gasto energético que el gran quemado. También se puede usar el método práctico. Consiste en multiplicar el peso corporal por un rango de kilocalorías que serán de acuerdo a lo que pretenda hacer el paciente con su peso corporal. Si el paciente desea disminuir el peso corporal, deberá multiplicar el peso en kilos, el peso teórico, por 20 a 25 kilocalorías por kilo día. Si quiere mantener el peso corporal, deberá multiplicar su peso por 30 a 35 kilocalorías por kilo día. Y si ahora quiere aumentar el peso corporal, deberá hacerlo con 40 a 45 kilocalorías por kilo día. Esto es si el paciente realiza una actividad física ligera. Si realizará una actividad física más intensa, debería utilizar el rango más alto. Visto el consumo energético, vamos a ver ahora los macronutrientes. En primera medida vamos a ver las proteínas. El valor biológico de una proteína representa la proporción de nitrógeno retenido del nitrógeno absorbido y depende fundamentalmente de su composición en aminoácidos esenciales y de la proporción entre ellas. Es decir, también interesa acá la digestibilidad. Es decir, una proteína de alto valor biológico es aquella que reúne todos los aminoácidos esenciales y que tiene alta digestibilidad, o sea, alta biodisponibilidad. En general, las proteínas de alto valor biológico son aquellas provenientes de alimentos de origen animal, como son todas las carnes, los lácteos y el huevo. A la proteína del huevo se le ha dado un valor de 100, es decir, como de máxima calidad proteica. Las proteínas que provienen de alimentos de origen vegetales son de bajo valor biológico, están deficitarios en algún aminoácido esencial y los ejemplos de alimentos que más contenido proteico tienen son las legumbres, en la que incluimos el poroto, entre ellos el de soja, que es el que contiene más cantidad proteica, los garbanzos, las lentejas, habas y arvejas secas. También los cereales aportan proteínas y dentro de los cereales tenemos el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno y la avena. Si juntáramos una proteína de una legumbre más un cereal, podríamos reunir todos los aminoácidos esenciales y de eso se basan las dietas de los veganos. Y también la pueden, pueden obtener proteínas de los frutos secos. Bien, el requerimiento proteico es del 15 al 20% del total energético del plan de alimentación o si lo atribuimos al peso es de 0,8 a un gramo de proteínas por kilo día. Bien, y las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, pero en general no tienen la función energética, se usan para otros fines. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Bueno, los hidratos de carbono constituyen el mayor componente del plan de alimentación, es decir, el ingreso debe ser de entre 50 a 60% del total energético diario. Hay órganos que necesitan de hidratos de carbono indefectiblemente para su funcionamiento, como es el cerebro que necesita un promedio de 100 gramos de glucosa al día. Y otros tejidos usan un poco menos. Bueno, el valor energético de un gramo de hidratos de carbono es de 4 kilocalorías. Y se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bien, los monosacáridos son aquellas estructuras más simples que no se pueden hidrolizar. Encontramos la glucosa y fructosa, principalmente como azúcar de las frutas, y la galactosa, que es un componente de la lactosa. En disacáridos, formados por dos moléculas de monosacáridos, está la sacarosa, que es el azúcar común, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa, que es el producto de la hidrólisis del almidón. Los polisacáridos son estructuras más largas, tienen de 10 a 10.000 o más moléculas de monosacáridos, y dentro de este grupo tenemos el almidón, las fibras y el glucógeno. Con respecto a las grasas, hemos hablado bastante de ellas en el video de tratamiento nutricional de las dislipidemias. Recordar que el consumo debería ser del 30% del total energético y que aportan por gramos 9 kilocalorías. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, el requerimiento es de 1 a 1,5 mililitros de agua por kilo de energía. Eso más o menos equivale a unos 2, 2,5 litros por día. Y, obviamente, hay muchas variaciones de acuerdo a la actividad física, la sudoración y la carga de solutos. La pérdida de agua por S es pequeña, es de aproximadamente entre 50 a 100 mililitros por día, más es la pérdida por respiración y la orina también, dependiendo de la carga renal de solutos. Bien, si las pérdidas externas aumentan, la ingestión deberá ser proporcional a ellas para evitar la deshidratación. La fiebre también incrementa en las necesidades de agua, 200 mililitros por grado, y también las pérdidas por diarrea pueden ser importantes, depende del origen de esa diarrea. Bien, y el vómito también implica una pérdida de líquidos. En los lactantes hay que tener mayor cuidado por su superficie corporal y su volumen y también por la capacidad limitada del riñón para administrar las cargas de solutos. Y además porque no pueden ellos comunicar la sensación de la sed. En el embarazo y en la lactancia se incrementa, más en la lactancia, piensen que la mujer lactante puede llegar a producir 700 mililitros de leche por día. Esto implica un aumento en el requerimiento de agua. Y en los ancianos, prestar especial atención porque la cantidad de agua total es menor, no suelen tener sensación de sed, además puede adicionarse eso al consumo de diuréticos. Bueno, acá les presento un pequeño cuadro de ingestas recomendadas de vitaminas para hombres y mujeres para una edad promedio entre 31 y 50 años, más o menos para tener una idea del requerimiento de cada una de ellas. Gracias. Vemos ahora la valoración nutricional. ¿Cómo sabemos si una persona está bien nutrida? Bueno, para esto necesitamos muchos datos, entre ellos parámetros clínicos, bioquímicos, antropométricos, todo lo referido a la ingesta y a historia de ingesta y pruebas de funcionalidad y de composición corporal. Los parámetros antropométricos básicos son el peso, la talla y el índice de masa corporal que deben ser siempre obligatorios. Y estos se usan mucho, ya sean pacientes hospitalizados o ambulatorios. Bien, otros datos antropométricos que ya incluyen la cineantropometría, como son los perímetros de cintura, del brazo, de la pantorrilla o los pliegues del tríceps, del bíceps, el subescapular y el suprailiaco también pueden ser usados, pero estos se usan más bien con un personal, con una persona que esté entrenada para ello y se usan más bien para deportistas. Bien, los modelos más complejos analizan distintos componentes de la masa libre de grasa. Agua corporal total, agua intracelular, agua extracelular y masa celular activa. Los compartimentos corporales pueden medirse cuantitativamente. Entonces, se usa, además de la antropometría, la impedancia bioeléctrica, la densitometría de rayos X doble fotón dual y las técnicas radiológicas. Claro que esto, bueno, se necesita de todos los centros especiales que lo puedan aplicar. Bueno, como dijimos anteriormente, hay parámetros clásicos, por ejemplo, lo que es la pérdida de peso, los datos antropométricos, el índice de masa corporal, los pliegues y circunferencias, y están los bioquímicos, como es la determinación de albúmina, linfocitos y colesterol, y, por otro lado, bueno, y la evaluación de la ingesta, y, por otro lado, parámetros más avanzados, como la impedansiometría, como la dinanomometría, los test funcionales, la PCR prealbúmina y la ecografía muscular. Como dijimos anteriormente, bueno, los parámetros clásicos son la albúmina, la transferrina, la prealbúmina, la proteína ligadora de retinol, los linfocitos y el colesterol. Aquí, entonces, se presentan datos de valor normal y los datos para desnutrición leve, moderada y severa. La ingesta insuficiente puede ser una de las causas de desnutrición. En esta ingesta insuficiente pueden interferir muchos factores, por ejemplo, la anorexia, las náuseas, los vómitos, alteraciones del gusto, disfagias, dietas restrictivas y problemas en la obtención y preparación de la comida. Bien, ¿cómo valoramos o evaluamos la ingesta de un individuo? Bueno, podemos hacer en forma retrospectiva, es decir, que él piense lo que comió antes. Se puede hacer, por ejemplo, un recordatorio de 24 horas, es decir, se le pide al paciente que recuerde todo un día de ingesta y se va registrando y se va registrando o que haga un cuestionario de frecuencias de consumo o una historia dietética. Pero además, también puede ser prospectiva, es decir, que el individuo vaya haciendo un registro alimentario día a día y, por ejemplo, por el lapso de una semana y luego evaluar durante esa semana cómo ha sido la ingesta. Bien, es uno de los recursos que tenemos en la ingesta energética para definir la malnutrición. De todas maneras, tiene algunas desventajas. Primero, bueno, necesitamos que el paciente recuerde, tenga memoria de lo que consumió anteriormente o si es prospectivo, que sepa leer y escribir y también el paciente puede subestimar o sobreestimar sus ingresos energéticos o de nutrientes. Sin embargo, todos estos registros arrojan datos muy importantes y que son interesantes para evaluar al paciente en su integridad y también nos podemos valer de los datos que nos proporciona la familia. Hay varias formas de clasificar la desnutrición. Les presento una clasificación de la desnutrición grave que la divide en marasmo, es una desnutrición de tipo crónica y por disminución de la ingesta calórica. También está el cuajorcor que implica una desnutrición aguda y por falta de ingesta proteica. Cuajorcor es una palabra africana que denota la desnutrición del primer hijo cuando nace el segundo, es decir, el primer niño se desnutre cuando la madre ya no lo puede alimentar porque nace el segundo hijo. Y la mixta que es una combinación de ambas, es decir, una desnutrición calórica proteica y en la práctica es la que se da en la mayoría de los casos. Esta es una de las clasificaciones pero hay que saber que tanto los pacientes ambulatorios como hospitalizados pueden tener riesgo de desnutrición si tienen una pérdida involuntaria de más del 10% de su peso corporal usual en los tres meses previos o si su peso corporal es menor al 90% del ideal según la talla o si presenta un índice de masa corporal menor a 18,5% siempre anexado a otros datos de laboratorio o antropométricos.